Yo sé que los años Te han dejado sufrimientos Provocados por mí Y también Que has llorado muchas veces por mi culpa Y otras tantas has callado hasta rabiar Aceptando disculpas Para luego recapacitar Y volver a perdonar Y por eso De ahora en adelante De ahora en adelante Voy a ti Voy a mí Voy a nosotros dos Que contra el viento y la marea Estás aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro Voy a ti Voy a mí Voy a nosotros dos Que contra el viento y la marea Estás aquí Estoy aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro Voy a ti Yo voy a ti Voy a mí Muy bien sabemos que este amor tan bonito No se puede dividir Voy a ti Voy a mí Voy a ti Voy a mí Que contra el viento y la marea Estamos aquí Voy a ti Yo voy a ti Voy a mí Y menos por nada Ni nadie en el mundo No se puede compartir Aunque vivimos un amor Sufrido Hacia adelante Pero Con mucha fe Voy a ti Yo voy a ti Voy a mí Que no se puede pensar en una separación Sabiendo Que vamos a sufrir Voy a ti Voy a mí Y es que si continuamos El uno con el otro Llegaremos hasta el fin Hasta la muerte Voy a mí Voy a mí Yo voy a ti Voy a mí Sé que los sueños te han dejado sufrimientos Sufrimientos profundos Sufrimientos profundos provocados por mí Voy a mí Voy a mí Has llorado muchas veces por mi culpa Y otras tantas has callado hasta rabiar Voy a ti Voy a mí Voy a mí Voy a nosotros dos Y siempre hacia adelante Voy a mí Voy a mí Voy a mí Voy a mí